Ah tío, pero yo quiero que me regales. Bueno, Totem me estás regalando, ¿no? O sea, que cosas me regalas. Y lo estás dando todos casi, ¿no? Me puedo conseguirlo, ¿no? Me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. Ok. ¿Qué importa? ¿Ana más empezaría? La verdad es que Odorun va a sufrir mucho contra la gente, ¿eh? Pero mucho, mucho. Yo creo que han perdido wave esta gente. Descate de Odorun, tío, son algo criminales, la verdad. Pero bueno, por suerte tengo bastante lifesteal. Y él tiene que jugar con miedo porque si no se va al pozo. Esa es la luz. Si, por lo que te vas a gankear primero en la sola, aunque por eso para allá te me decías que no te gankearan. Ni mi 5 en inglés Pues que guay, ¿no? Pero vale, para que me ganque un vacasura Pero me he visto que el Warchi era el Heim Así que tampoco Hola, me llamo Mario, ¿me saludas? Hola, Mario A puto daño, Dolorun De verdad, que personaje de mierda, loco Es que pega un huevo, tío Putos bazocazos, loco ¿Qué pasa con mi Azcate, tío? Ha muerto mi pan, ¿no? Voy a poner morado en blanco Sí, morí yo también Y tú Compra, está demasiado lupa Mejor, pero el morado da más experiencia Estaba también muy loco Y ahora nos van a invadir, tío Todo por esa jugada kamikaze Que por cierto, a mí uno se le ha fumado el juego, ¿eh? Por eso Un poco raro Me meteré el buffo en la torre, Julio Eso sí que hubiese cerrado siempre con Wukong Wukong no limpia tan bien Nada más que no meto el buffo en la torre Y vamos muy bien, pero ha llegado el Fenrir al Ganty Con pelona podría no meterlo tan bien, pero aún Es que me da mucho pago, tío Me gusta estar tranquilo, ¿sabes? Me gusta estar tranquilo ¿Ha probado nuevas builds? No Con Wukong siempre hable el mismo, bro De largo ¿Otra vez haces irte en ki? ¡Uder, loco! Ni idea, tío Atlas está muerto Tengo que pirar A lo mejor si tienes la cuenta mal creada O no has configurado el correo o algo Puede ser ¡Huracaba con todos, vacasura! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, no! ¿Qué pasa? Vale, se carga a todos Ah, bueno, sí Si estás en el móvil A lo mejor te ha... Algún que otro problemilla ¡No, su puta madre! Bueno, no, no, no Si, a veces se buguea A veces se buguea lo de seguir A lo mejor piensa que eres un bot O alguna mierda así, ¿sabes? Bueno, es igual Nada, he metido solo autorización No pasa nada, gente No vamos más, niña Pero bueno Tirando muy buenos portales Para salvar ¿Por qué coño nunca guardeo primero, tío? Es que de verdad soy un imbécil Carajo Es que hay más mierda, tío ¿Cómo se arregla? Comprándote un ordenador rascal No sé cómo se arregla, la verdad Simplemente... Dale a seguir cuando puedas y ya está Y cuando veas que cuenta que me has seguido Pues... Pues eso Pero sí, la app va bastante mal Puedes verlo con el modo escritorio Si no, en tu navegador Y ya Si estás en iPhone Pues no tengo ni idea ¿Cómo se arreglaría fino aquí? ¿No tienes una tienda por aquí, Julio? ¿De regalarme o algo o qué? Yo no tengo nada que regalarte, Borchi ¿Por qué, tío? Porque no te ganqué antes, tío No tengo nada que regalarte, tío Ah, tío, pero yo quiero que me regales Bueno, tú te me estás regalando, ¿no? O sea, que cosas me regalas Lo que puedo dar, tío Uy, lo estás dando todos casi, ¿no? Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Este es ha hecho todos los bufos aquí Saca un poquillo, pero no mucho tampoco Close one Oh, lo ult No esperaba que me fuera a dar el 3, la verdad Pero quería que lo tirara Porque si no Se iba a transformar rápido Y si estaba ahí Si estaba así de lejos No lo iba a matar yo Y me iba a matar a mí Venga, un básico y ya recibió la delfente Gente Un básico Porque te odio Ahora, en la partida anterior me la has trolleado Que flipas, pero... Ahora veáis Se la habrá olvidado ya Pero lo único que tiene que hacer es ir a por el... Ir a mi línea, pero bueno Como va La putada, la verdad Vaya putada Estaban esperándolo ahí Encima un guard estaría, supongo Otra mierda que me viene mal a mí Otra vez pesado, loco Tiene bits, loco Nah, es que... De locos, de locos El tío, dos horas esperando Podía haberme ido Pero quería meter la ulti Pero bueno Fenrir, bitch Podía haberme ido Pero ulteado simplemente Y ya está Me metí al puto Porque si estoy al lado, tío Un look Mi gente Voy a pillar esto Creo que con esto y el dobro me dé para el nivel 2 Totalmente Me sorprende Bien Mysticali Thorns, tío Hay que... Dar esto Me parece una cosa que a lo mejor me baneo Hay que quitarle el ordenador Dejémoslo ahí Vamos, le he intentado el pavo No está mal ¿Por qué es tan tan que mi Atlas? No sé No sé si yo saber que es tan tan que Me quedo más a saco, la verdad Pues no, mueren todos, tío ¡Qué cojones ha pasado! ¡Han muerto todos, tío! ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Estarían tocas de la gol o qué coño ha pasado, tío? Y random que se me han muerto todos ahí, gente Tener un Stormseeker, gente Y seis stacks me toca los cojones, la verdad Pero es que aún no he podido pelear contra este tío Ni una vez Cada vez que lo he intentado llega un gang Así que voy a vaquear Voy a comprar así un par de wards Y para la meter Igualmente ahora no tengo TP Así que tengo que ir con cuidado Porque sin TP es muy peligroso Y se está muerto, supongo Digo, ¿por qué el Atlas tanquea tanto? Y es por esto, gente Voy a ver si los concentraciones Yo hago un concentrato Y se lleva a Drift Y es el puto bot este tío De coña, ¿eh? Me faltaba llevarse eso también A pegarme en mi panita Que me apetece pegarme Para conseguir esta que ellos 1250 Vaya hostia, crítica, ¿no? ¿Por qué? Joder, tío ¡Se la pega todo! Ult No tenía el 3 para virgente Así que Mala suerte Si hubiera tenido portal Me iba free Pero no lo tenía, así que Tengo que comprar ahora Dominante Confirma, no se escucha a Julio No, no, es que no se le escuche Es que no está hablando O si está hablando Está muteándose en Discord No tengo nada que decir, Walsh Cuando vaya a Teamfight, pues Aportaré milonito de arena Ok, ok, yo confío Olorum, 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 Olorum sin bits Eso me va a aportar Eso me va a aportar O Olorum sin bits Ya está, es lo único que voy a decir En cuanto le hagas de las bits o Olorum sin bits Perfecto Misirima Lo ha hecho Tenemos esto aquí ¿Estás enfadado? Nada Es que la partida anterior me ha matado psicológicamente Vamos a seguir estackeando gente Si funciona el navegador de escritorio Ya, pero es que no debería ser así Pero bueno, es lo que hay Los de Twitch pagan bastante más O sea, los de Kickpan bastante más que los de Twitch Entonces tenemos que hacer streaming aquí Entiendo que la app del móvil Es donde lo ve bastante peña Yo nunca veo un streaming en el móvil Pero entiendo que un montón de peña sí Y es un mojón la de Kickpan Pero bueno, ok Pero tío, ¿por qué hay tanta gente aquí, loco? Sale como el culo Pero aún así me cago en su puta madre, tío ¿Cuántos es esta que lleva Warchi del ítem? 15 Estos muertos, tío 4, 3 por 1, Warchi La verdad, muy Warchi El divio que han hecho Que sigan así Y ganaremos Qué ridículo, ¿eh? Que hagan esas jugadas, tío A mí me joden Me dejan por detrás, pero claro Al equipo no Me lo roba por darle un puto básico random, tío Al puto minion chico, tío Porque se va a morir todo esto ya Qué coño haces, tío Así que está bien Si pierdo un minion tampoco para eso Él está perdiendo más Warchi Ambushiar ya Está el tío viniendo Vamos a intentar stackear un pelín Puto knockout, tío De verdad No me ha dado tiempo No me diré puto a Aegis, tío Personaje, tío Me va a matar de cuántos básicos Cinco básicos Es que me ha metido un crítico de 500 Haber sido crítico, te supongo Que tú le pongas a F7 Warrior, tío Se paga un tío All Owl Si no es que le estoy haciendo nada a él, ¿no? All Owl, gente Dos básicos Le pego y me mata con la ult Ya, pero va con una mystical La mystical me hará 700 daños Es el primer ítem 800 de daños, gente Es el primer ítem fraude De la historia en Mike, yo creo La mystical El primero y creo que el último Porque no recuerdo un ítem más estúpido que ese La verdad Ok A ver, puto Es cada vez que va el Vaca por el Fen A por el Olorun, tío Cuando no tiene ulti Olorun Le hay 17 personas Esperándole ahí, tío De verdad Cada vez que escaleo eso, tío 17 personas en la duo, tío Increíble, loco Increíble Hay que el Fenrir Va a pegar por la izquierda Ya, no se ha ido ya el Fenrir Está el Olorun rotando para allá, quizá Tengo el Lifesteal igualmente ¡Tío, tío! Tío, en serio Me está esperando La Morrigan en mi puto portal En mi TP, tío Es que Este campeón es algo demencial, loco Este campeón es algo demencial No tiene ningún sentido, tío Ulti Olorun O sea, las que están pasando de verga, eh Es que, bueno No sé de qué va a estar gente, tío Sí, sí, sí Mátalo y ríete, tío Es que son subnormales, tío Es que Joder, tío O sea, hago perfecto el play Para que no me mate con la ulti Le forzo la ulti de gratis Y hay una Morrigan esperando en mi TP, tío De locos Mientras pierden la tier 2 de medio Es que Putos dementes, tío De verdad Hay que defender izquierda Que están a loco A lo loco ahí puseando ¿Tú crees? Se van, ¿no? La estoy viendo ya, Morrigan Yo voy a ver que después de esa wave Tengo un poco de uso Aquí Morrigan Estoy para la gol, eh Ok Se ha muerto la putz, tío Yo que la he posado ¿Has pago? Bueno, se ha cargado al otro Bueno, ni tan mal Vamos a matar a esta gente Yo creo que sí, ¿no? Vale, también voy a curarme aquí un poco Hacemos gol, ¿no? Sí La venganza por venir a eso a level 2 con la Willis No es a level 2 No le pido que venga a level 2 Le pido que venga Que en vez de ir a las micans de izquierda Venga a las micans de derecha Ya está, es lo único que pido Bueno, en este caso Las micans de derecha Si fuera al revés Pues al otro lado Que venga a las micans de mi lado ¿Sabes? Es lo único que pido Pido que es en Kiki Que te habla por aquí Muy bien, brother Muy bien Gracias por Crearte la cuenta Lo que te Bueno, juegas con Kuchu No me gusta nada, tío Mira que era uno de mis picks favoritos Hace bastante tiempo Pero Me... Ultiolor Me parece muy aburrido, tío En plan Si lo jugas en competi Seguro que lo estarías jugando ahora Pero No tengo nada que hacer de competi Y entonces me aburro Y me aburre jugar al pick ¿Sabes? Ahí tengo que entrar a por él Ok, perfecto Ya se ríe el vacasura por mí Voy a esperar a farmear del todo Ahí está ahí presionando bien, ¿no? Sí Yo sigo farmeando Oh, fuck Pensaba que estaba por detrás ¿Qué ha pasado? Ha venido la morgue Luego no podrá hacer mucho morgue Bueno, se la había hasta buscaba yo todo el rato Y yo sé dónde está A ver qué me queda Muy poca pasta ahora, ¿eh? A poquita Viendo contagio, ¿sí o qué? De verdad A ver, vámonos Y vamos cositas Esto y el starter Para pegar buenos leñazos Y ahora Silverman es de último, gente Lo que pasa es que no tengo muchos stacks de Silverman Unos cuantos Pero no subimos Todo el ataque speed del Silverman Ha sido ganos de otra puesta, ¿no? Está el Fenrir a Raon aquí Lo divertido es cuando juegas Baman Baman me parece muy divertido de jugar Pero de ver No sé, la verdad A mí me parece muy aburrido de ver Baman O no O sea, no sé En plan ¿Qué play puedes hacer con Maman? ¿Matará todo el equipo con la ulti? Es que tampoco No sé Ulti de Silverman Blink ulti de Silverman Puedo estar a Raon, ¿eh? No, pero no Estoy a Raon Ulti a pucha, ahí Cuidado No podemos entrar bien Se ha transformado a pucha el tío este Los otros han cargado al otro pavo Bah, se han hecho uno por uno Un mord Qué puta que se transforma en la pucha, ¿eh? Están aquí, vienen, vienen, vienen todos No tengo bits Olorun no tiene ulti, ¿eh? Yo no tengo bits A ver Viene por aquí morir Te va pa' ti A ver Más muerto que la hostia, creo Tiro TP a ver si me escapo Me dio No, me ha matado Qué pena Bueno, ha muerto el otro lado también, ¿eh? Pues todos muertos Workeando, workeando Es el Fire Gratis, ¿no? Pero el Fire, están 5 muertos Se ha mudado, ¿no? Bueno, pero se cura Tiene Asi ¿Qué azú? ¿Así va a la churra? Bueno, y lo he visto que le bloqueaba Así que sí No sé qué coño ha apropiado Me ha parecido verle el efecto de esa mierda A ver, a mí yo creo Pues que puede ser Sí, pero no sé por qué se lo he visto en él No sé Parece borracho y ya está, ¿no? Quizá Finbo no se lo haría a nadie Bueno, a ver Es verdad Se le ocurre venir a por mí 17 veces, tío Le está haciendo bastante bien en la partida a esta gente Bueno, lo malo es que ahora no tengo aquí el Fire, tío Pero bueno Lo que pasa es que el Atlas también se ha suicidado Y ahora sí ha salido muy bien, ¿eh? Bueno, ha sido su suicidio por la ulti olorun Que es bastante huge, ¿sabes? Ahora sí Olorun sin ulti es un personaje basura Hombre, ha muerto Hemos ganado por eso, ¿sabes? De free Con su bocadillo perfecto Pichado últimamente Me está usando mucho uno de De pollo Una pechuguita así de pollo, tranqui Lechuga, tomate, mayonesa Y una lonchita de queso, tío Es que tal de pollo a lo de eso Y ya está, típico Con una lonchita de queso Me entra riquísimo, tío ¡Ojo! ¡Ah, yes! ¡Time to pick my poison! Nada como ese vídeo que se llama 4-14 de Chill ¿Eso es un vídeo con Warchi? Espero que el que quede 4-14 sea el Warchi Tío, qué buena idea es esta, ¿no? ¡Ah, tío! ¡Qué putada, loco! Ganáis eso igualmente, seguramente ¡Hostia, lo que ha durado el pavo, tío! Le ha matado un crítico, algo ¡Hostia, pero qué! Vale, vale, que va full daño Vale, vale ¡Hostia, me he untada, tú! Esa ulti 800 me he quedado loco, ¿eh? ¡Qué build de pensar que llegaba, cabrón! No, yo que sé Una más defensiva o algo, tío Sí A mí el Wukong es el que me mola El de full daño, pero... Ahora mismo Pero pensaba que iban más defensivo En una ulti 800 a dos pavras Y era muerto ¡Verdad, hostia, tío! No, no, uno de esos cloncos Uno solo, joder Iba, demencial, la verdad El busto azul que no era el rosa Más daño en menos tiempo Viene mejor para picks Que te has que blinquear y tal Y grabas Más push Como Wukong 10 stacks de esto ya, gente, ¿eh? 30 de power, no está mal Si pido el parpel puedo conseguir unos 22 stacks Está muy bien eso Va que hasta volumen Yo sé, completamente loco, ¿no? Va a salvarse ¿En serio ese tío? Madre mía Demencial Va, toñazos que mato, gente Con este puto bicho Pego unos leñazos que no veas, tú Mierda, tío Mi clon es imbécil Me ha espantado Y se ha asomado ahí, rando Sí Está ni en el rey, ¿eh? Puto Rodolfo, tío Siempre hace bien, tío ¿Qué Rodolfo? Un clon Se llama así Tiene una relación muy estrecha Sí Saberlo Está atrás el tío este Puede tanquear O sea, esto va a adentrar con knockouts a saco Sin decirles esto ¿Qué pasa, tío? Me ha reventado la pucha enemigo, tú Tío, yo no me he dado cuenta de que era el puto pucha enemigo No, teníamos dos ultis en la cosa Me ha tragado toda la ultima, pero Haría dos ultis ¿Tienes stun o algo para este? ¿Tiene todo el low? ¡Hostia! No, he fallado Tirado, eh Pues viene Fenrir Voy a pirar de aquí Y a mí me ha ido a Cunca, tío No se ha venido a tener otro portal, pues Nada de ver ¡Fuck! Pues bien Bien Bueno, me ha hecho más daño ¿Para ir un 7? Un 7-14, eh Que me han quitado todas las kills ¡Gracias! 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 ¡Gracias!